Una ruta muy transitada, la 16S, teníamos este reclamo desde hace bastante tiempo. Es un puente muy importante, 20 metros de luz, con pilotaje, 8, 30 metros de ancho, 4,5 metros de altura, sobre todo el bajo del Saladillo. Así que bueno, una obra esperada, contento de poder llevarla adelante. ¿Qué opinión te merece? Recién se hizo la abertura de sobres, sobre las ofertas. ¿Y cuándo puede estar la elección de la empresa que va a ser la que se encargue de realizarla? Bueno, la verdad que contento es conseguir con nuestro plan de obra. En eso, cómo se diferencia el Frente Progresista, Cívico y Social del resto de nuestro país. El otro día el gobernador decía una frase que para mí es muy cierta. El día que la República Argentina se parezca a la provincia de Santa Fe, ese día vamos a tener un gran país. Estamos llevando adelante una licitación pública, acá delante de todos los vecinos, en la localidad, acá se abren los sobres, acá se saben las ofertas. Estamos manejando el plan de obra vial más grande de los últimos 50 años en la provincia de Santa Fe, con total transparencia. Somos claramente la provincia que más obra vial lleva en la República Argentina. Todos los pliegos se bajan de internet, así que nadie sabe quién va a venir a competir. Abrimos los sobres frente a todo el público y eso nos distingue de lo que ha pasado en el Gobierno Nacional en épocas anteriores. Y por otro lado, continuar apostando a la obra pública, continuar apostando a la producción, continuar apostando a la inversión. Eso también nos distingue claramente de lo que está pasando en estos momentos en nuestro país. Así que contentos y orgullosos de pertenecer a este gobierno provincial que sigue apostando en todo lo que es el interior productivo de la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es el presupuesto y cuándo empezaría esta obra? El presupuesto oficial de 25.500.000 pesos. Aproximadamente la obra va a empezar dentro de 60 días, es el tiempo que nos lleva a analizar todas las ofertas y hacer los contratos, firmarlos y empezar la obra, la movilización de obra. Y el plazo es de 6 meses.